Hola a todos, mi nombre es Mario Santamaría y voy a hacer un tutorial sobre cómo hacernos un perfil de maestros para poder gestionar el alumnado que tenemos y poder hacer una clase con nuestros alumnos sin la necesidad obviamente de que ellos tengan que tener cuentas cuando ellos son menores de 12 años en nuestro caso que estamos en colegio de educación infantil y primaria para ello lo primero que vamos a hacer es ir a iniciar sesión no hace falta que digamos como hay que registrarse, registrarse es un paso sencillo que no hará falta para esta ocasión utilizo mi correo que lo verificamos con la contraseña, permanecemos conectados siempre que sea nuestro ordenador ya sabéis que en caso de que no sea vuestro ordenador no lo hagáis e iniciamos sesión bien una vez que hemos entrado en nuestro escritorio vais a poder ver yo he utilizado este correo para mis alumnos y por tanto es un jaleo de nombres, de proyectos que no vienen a cuento y que posiblemente necesitemos mucho tiempo para gestionar si se hace de cada alumno hacen diferentes proyectos o diseños por tanto lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil para que veáis una cosa y lo que tenemos aquí es una serie, un abanico de posibilidades normales que son las de un usuario de Tinkercat ¿Qué necesitamos ahora? Pues hacernos profesores de esta plataforma para ello vamos a enseñanza una vez que entremos vemos que podemos personalizar nuestra experiencia y pasaríamos a ser estudiantes, padres, educadores u otros en nuestro caso vamos a pinchar el educador que sepáis que esta función no hay vuelta atrás y por tanto estad seguros que es lo que queréis hacer aplicamos esta función y para nuestros estudiantes para que podamos juntarles en un mismo curso tenemos que crear un código de invitación pinchamos para gestionar los niños como lo llaman ellos digo que soy educador, leemos los términos de servicio que es muy importante y una vez que lo hayamos leído creamos un código de invitación bien, este va a ser nuestro código nos va a durar 7 días para crear nuestra clase para después los chicos seguirán en nuestra clase y no habrá problemas pero sí que tenemos solo 7 días para ello copiamos y ahora vamos a hacer una cosa que no hemos hecho antes que es ver bueno, primero tenemos que actualizar la página bien, la actualizamos y el mismo código y lo que vamos a hacer es ir a nuestro perfil y vamos a ver una pestañita nueva que se llama gestionar niños aquí ahora si pinchamos podemos ver que ya podemos crear un grupo clase y aquí tendríamos nuestros estudiantes para ello les tendríamos que decir que abran un nuevo usuario pero que copien nuestro código de activación pero antes lo que tenemos que hacer es crear un grupo nuevo es sencillo, introducimos el nombre yo suelo ponerlo por la promoción del año en que han nacido en este caso, pues promoción del 2007 guardamos cambios y ya tenemos aquí nuestra promoción del 2007 no tenemos ningún usuario porque todavía no hemos seleccionado ninguno para ello tendremos que hacer los siguientes pasos bien, ahora vamos a acceder como si fuésemos un alumno para no estar cerrando sesiones he abierto una sesión de incógnito y lo que vamos a hacer es entrar en Tinkercad tal y como se puede hacer cualquier usuario pero para esta ocasión vamos a ser los alumnos y por tanto no vamos a iniciar sesión ni a registrarnos desde esta plataforma vamos a registrarnos desde enseñanza que lo tenemos aquí lo tenemos aquí arriba a la derecha bien, hemos entrado en otra sesión estamos entrando en la sesión de enseñanza y ahora sí que necesitamos registrarnos una vez que se registren los niños sí que podrán iniciar sesión les pide un usuario vamos a poner una chica vamos a asegurarnos de que no exista ya ese usuario una contraseña como podéis observar nos pide que haya una letra un número, ocho caracteres y al menos tres caracteres exclusivos vamos a poner una contraseña que sea fácil para ellos y el correo de su padre o madre que en este caso va a ser el nuestro ya tendríamos el registro de la cuenta bien, una vez que entren este va a ser su escritorio bueno, su inicio la primera vez que se tienen que registrar obviamente tienen que copiar perdón, pegar su código de invitación que es el que hemos copiado anteriormente por tanto simplemente tengo que control V o pegar obtener la autorización aquí más abajo veis que tiene tiene su escritorio obtenemos la autorización y a partir de aquí ya simplemente es trabajar como un usuario más creando un diseño y funcionando con su propio usuario veis, tiene para diseños y para cerrar el correo crearía un diseño normal y corriente bien, podríamos poner un cubo para verlo posteriormente con un vale y hacemos un huequito tenemos aquí nuestro huequito vale tendríamos aquí a continuación vamos a ver cómo administramos este usuario dentro de la carpeta del curso de la promoción 2007 bien, una vez que hemos hecho registrado a un usuario o ellos mismos se han registrado vamos a volver a nuestro usuario inicial de profesor en el que teníamos un perfil en el que podemos gestionar a los niños era la página en la que hemos estado hace unos segundos y que podemos ver que tenemos nuestro grupo ya creado y ahora sí que estamos viendo que tenemos a nuestra alumna dentro de nuestra clase digamos pero cuando tengamos todos los alumnos del centro o la mayoría de los de alumnos con los que queramos trabajar querremos hacer una una clasificación más eficiente por promociones y por tanto habrá que clasificarlos en cada uno de los subgrupos del colegio para ello simplemente pinchamos el check y nos vamos a esta zona de aquí donde pone seleccionar acción si pinchamos añadir al grupo y por tanto añadimos al grupo como no tenemos más pues le añadimos al grupo de la promoción 2007 guardamos cambios y ahora si os fijáis ya tenemos la fecha de edición el grupo al que pertenece estas opciones también son interesantes por si queremos editar usuario o por si ha perdido la contraseña y la queremos cambiar pero en nuestra promoción 2007 veis que ya tenemos un usuario y por tanto si pinchamos en la promoción 2007 ya tenemos a nuestra alumna de nuevo y en la gestión total de alumnos también tendremos a nuestra alumna hay más opciones dentro de de esta plataforma y una de ellas es yendo al perfil podemos ver que tenemos para la configuración de la cuenta la configuración de notificaciones y estas dos pestañas que si no sois maestros no las tendréis pero siendo profesores con el perfil de profesores sí que podéis entrar si entramos en la de niños podemos ver que tenemos a los niños que están ya registrados tenemos una serie de actividad de acciones que podemos hacer con ellos ver los comentarios los diseños de cada uno y aún así si volvemos a la gestión de niños podemos ir directamente vamos a ir a la promoción 2007 podemos ir a su usuario y desde nuestro perfil como podéis observar podemos ver su diseño que es el diseño que hemos hecho espero que haya sido un video tutorial que os valga y que pongáis en práctica que seguro de todo os sea válido para poder gestionar mejor las clases y los diseños que hagan vuestros alumnos un saludo y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver